Faltan muy poquitos días para que arranque la temporada 2018-2019 y como hemos visto en este vídeo estamos ante una nueva y emocionante campaña con muchos retos por delante. Y es que el fútbol sala es un deporte mágico, donde existen muchos magos del balón y hoy tenemos a nuestro propio mago, nada más y nada menos que a Nacho Diago. Y antes de salir al escenario lo que hago es coger el pañuelo blanco, ponerlo aquí dentro de la mano y tienes que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Bueno y ahora para seguir desgranando la actualidad y para contarnos cuáles son los nuevos proyectos de esta temporada en la Liga Nacional de Fútbol, sale a quién mejor que su presidente, don Javier Lozano, al que pido por favor que me acompañe en el escenario. Yo creo que merece la pena que reflexionemos cinco minutos sobre la temporada pasada que yo creo, a mi juicio, que ha sido la mejor de los últimos 29 años de existencia de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y como epítome yo creo que podemos poner la Copa de España celebrada en el Within Centres. No solo porque acogimos más de 40.000 personas, no solo porque hubo representantes de más de 28 países para disfrutar y para ver cómo organizamos las cosas en España. Yo creo que lo más importante de la Copa y por extensión de toda la Liga del año pasado fue el mensaje que lanzamos a la sociedad. Yo creo que estamos lanzando un mensaje de que algo está cambiando en el Fútbol Sala, la percepción social de la gente hacia el Fútbol Sala español. Nosotros trabajamos en dos ámbitos. Uno interno, procedimentando todos los procesos, creando manuales, haciendo control económico, ayudando a formar mejores profesionales de los clubes. Y luego el otro ámbito es en el ámbito externo, creando un buen producto, como estamos viendo en estas imágenes, un producto cada vez más apetecible y también potenciando la imagen y la difusión de este deporte. Y como prueba, un botón, más bien dos. Este año, son datos recogidos de ayer, hemos televisado más de 600 partidos de nuestras competiciones. En directo y en redifusiones, en cadenas nacionales, autonómicas y locales, pero más de 600 partidos. Es nada. Y otro factor, otro botón más, que demuestra el cambio de percepción social hacia el Fútbol Sala es que este año, debido a la nueva normativa sobre los estándares de los pabellones de juego, hemos conseguido que las instituciones públicas inviertan más de 25 millones en adecuar esos pabellones. Eso era impensable hace unos días. Algo está cambiando. Por lo tanto, con toda mi humildad, yo creo que no estamos tan lejos de otras ligas profesionales. Vamos ya con la entrega a los mejores del Fútbol Sala español. Sin duda, lo más importante en la pista, que es los goles. Y esta temporada hemos podido disfrutar de auténticas obras de arte. El premio es para Dani Colorado. Un aplauso que consiguió 47 goles con el puerto llano para convertirse en el máximo artillero de segunda división. Recoge el premio. Ferrao, máximo artillero de primera división por segunda temporada consecutiva con 33 goles. A seguir metiendo goles y a ver cómo acaba la temporada. Pues venga por la tercera. Muchísimas gracias y enhorabuena. Espera, espera, perdón, perdón. ¿Me puedo hacer una foto contigo? Perdonad, ¿eh? Es que, ¿qué tal? Soy súper fan, ¿eh? ¿Te puedo hacer una magia? Coge de verdad la que quieras. ¿Vale? Elíjela si quieres. El juego es bonito, ¿vale? ¿Cuándo sale? ¿Cuál era? ¿No te acuerdas? Espera, espera. Espera, espera, que aquí dentro del zapato, fíjate que hay algo. Hay una carta. Cógela tú mismo. Despliegala. Huele, ¿verdad? Por eso se llama el juego del queso. Despliegala y enseñala. ¿Es la tuya? Que ha viajado mágicamente hasta el tenítero del zapato. Así que, fuerte el aplauso. Además de consagrarse sobre el parqué, también es el segundo máximo goleador nacional con 23 goles. Recoge el premio Paco Sedano, que consigue este galardón por quinta vez y la tercera de manera consecutiva. Recoge el premio Gadella Movestar Inter. Y lo recoge Ferrao. Recoge el premio el mejor jugador de fútbol sala, Gadella. Recoge el premio Molly Pesoker Humantequera. Por tercer año consecutivo, recoge el premio Jesús Velasco Movestar Inter. ¡Gracias! 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 Bueno, pues antes de concluir, le vamos a pedir a don Mariano Soriano, director general del Consejo Superior de Deportes, que por favor suba para clausurar esta gala. Ha cambiado la percepción social del deporte del fútbol sala y eso es no porque la gente lo vea diferente, sino porque vosotros habéis trabajado para que así sea. Cuando hablo de vosotros, hablo de todo el colectivo que está vinculado al fútbol sala que estáis hoy aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!